Capítulo 5 Estadísticos y probabilistas La ciencia de la incertidumbre El mundo no se está quieto. La mayor parte de los objetos que nos rodean están en movimiento o cambian continuamente. Incluso la Tierra bajo nuestros pies, que parece tan firme, está de hecho rotando sobre su eje, girando alrededor del Sol y viajando junto con éste, alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El aire que respiramos se compone de billones de moléculas que se mueven sin cesar de forma aleatoria. Al mismo tiempo, las plantas crecen, los materiales radiactivos se desintegran, la temperatura de la atmósfera sube y baja de forma cotidiana. Además de con cada estación, y la expectativa de vida humana no deja de aumentar. Sin embargo, esta agitación cósmica no amilanó a la matemática. Newton y Leibniz introdujeron la rama denominada cálculo. Específicamente para poder efectuar un análisis riguroso y una modelización precisa del movimiento y del cambio. En nuestros días, la potencia de esta increíble herramienta que lo abarca todo, permite utilizarla para examinar problemas tan dispares como el movimiento de la lanzadera espacial o la propagación de una enfermedad infecciosa. De igual modo que las películas capturan el movimiento fraccionándolo en secuencias de fotogramas, el cálculo puede medir el cambio mediante una retícula tan fina que permite determinar cantidades cuya existencia es extremadamente efímera, como la velocidad, la aceleración o el ritmo de cambio instantáneo. Guiados por los gigantescos avances de Newton y Leibniz, los matemáticos de la era de la razón, de finales del siglo XVII y siglo XVIII, desarrollaron el cálculo hasta crear la poderosa rama de las ecuaciones diferenciales, de innumerables aplicaciones. Esta nueva arma permitió a los científicos presentar detalladas teorías matemáticas de fenómenos que iban desde la música que produce una cuerda de violín al transporte del calor, desde el movimiento de una peonza al flujo de líquidos y gases. Durante un tiempo, las ecuaciones diferenciales se convirtieron en una herramienta favorita del progreso en física. Entre los primeros que exploraron las nuevas perspectivas abiertas por las ecuaciones diferenciales, se hallaban algunos miembros de la legendaria familia de Ajoniuli. Entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, esta familia produjo nada menos que ocho matemáticos destacados. Estos talentosos individuos se hicieron tan conocidos por sus disputas familiares como por su sobresaliente habilidad para la matemática. Aunque los conflictos de los Ajoniuli tenían siempre relación con su competencia, por su supremacía en el terreno matemático, algunos de los problemas que abordaron pueden no parecer muy significativos desde un punto de vista actual. Sin embargo, con frecuencia la solución a estos intrincados enigmas allanó el camino para la consecución de logros matemáticos más destacados. En conjunto, no cabe duda que los Ajoniuli tuvieron un papel fundamental en el establecimiento de la matemática como el lenguaje de los procesos físicos. Como ejemplo de la complejidad de las mentes de dos de los Ajoniuli más brillantes, los hermanos Jacob, 1654 a 1705, y Johan, 1667 a 1748. Valga la siguiente historia. Jacob Bernoulli fue uno de los pioneros de la teoría de las probabilidades, y volveremos a mencionarlo en este capítulo. Sin embargo, en 1690, Jacob estaba ocupado desempolvando un problema que el renacentista por antonomasia, Leonardo da Vinci, había examinado hacía dos siglos. ¿Qué forma adopta una cadena elástica, pero inextensible suspendida de dos puntos fijos? ¿Cómo se muestra en la figura 31? Leonardo había esbozado algunas cadenas como la descrita. El problema fue presentado también a Descartes por su amigo Isaac Beckman. Pero no hay constancia de que Descartes intentase nunca resolverlo. Históricamente, el problema acabó adoptando la denominación del problema de la catenaria. Es decir, de la palabra latina, catena, cadena, cadena. Galileo creyó que la forma debía ser una parábola, pero el jesuita francés Ignatius Pardies, 1636 a 1673, demostró que se equivocaba. Sin embargo, Pardies no daba a la talla para resolver matemáticamente cuál era la forma correcta. Sólo un año después de que Jacob Bernoulli presentase el problema, su hermano Johann lo resolvió, mediante una ecuación diferencial. Leibniz y el físico matemático holandés Christian Huygens, 1629 a 1695, lo resolvieron también. Pero la solución de Huygens utilizaba un método geométrico más críptico. El hecho de que Johann lograse resolver un problema que había frustrado los intentos de su hermano y maestro Jacob, seguía suponiendo una tremenda satisfacción para el joven Bernoulli hasta trece años después de la muerte de Jacob. En una carta que Johann escribió al matemático francés Pierre Raymond de Montaure, 1678 a 1719, no podía ocultar su complacencia. Dice que mi hermano planteó este problema, y es cierto. Pero, ¿puedo acaso, puede acaso colegirse que disponía de una solución para él? En absoluto. Cuando planteó el problema después de que yo lo sugiriese, ya que yo fui el primero que pensó en él, ninguno de los dos fuimos capaces de encontrar la solución, y, perdida la esperanza, lo calificamos de insoluble. Hasta que el señor Leibniz publicó en el boletín de Leipzig, de 1690, página 360, que había resuelto el problema, pero no publicó la solución para dar tiempo a otros analistas. Y esto fue lo que nos animó a mi hermano y a mí a resolver, a volver a él con un nuevo enfoque. ¿Qué? Después de atribuirse con todo descaro la propiedad, incluso de la sugerencia del problema, Johan prosigue con mal disimulado deleite. Los esfuerzos de mi hermano no se vieron premiados por el éxito. Yo, por mi parte, fui más afortunado, ya que hallé la habilidad, y lo digo sin presunción, ¿por qué habría de ocultarlo? De resolverlo en su totalidad. Es cierto que su estudio me robó el sueño durante una noche entera, pero a la mañana siguiente, lleno de júbilo, fui al encuentro de mi hermano, que seguía batallando miserablemente con este nudo gordiano sin llegar a ninguna parte. Pensando cómo Galileo que la catenaria era una parábola. ¡Detente! ¡Detente! exclamé. Deja de torturarte para intentar demostrar la identidad de la catenaria con la parábola, puesto que es falsa. Y ahora me asombro al ver que concluye que mi hermano halló un método para resolver este problema. Y yo le pregunto, ¿cree en realidad que si mi hermano hubiese resuelto el problema en cuestión, habría sido tan atento conmigo como para no aparecer en la lista de los que lo solucionaron? Con el fin de cederme la gloria de aparecer en solitario, en escena, como el primero que lo resolvió, junto con los señores Huygens y Leibniz? Por si era necesaria alguna prueba de que los matemáticos son, después de todo, humanos, he aquí esta historia. Sin embargo, esta rivalidad familiar no quita mérito alguno a los logros de los Bernoulli Durante los años posteriores al episodio de la catenaria, Jacob, Johan y Daniel Bernoulli, 1700 a 1782, no sólo resolvieron otros problemas similares de cuerdas que cuelgan, sino que lograron un progreso general en la teoría de las ecuaciones diferenciales y resolvieron el problema del movimiento de proyectiles con un medio con resistencia. La historia de la catenaria ilustra otra faceta de la potencia de las matemáticas. Incluso los problemas físicos de apariencia más trivial poseen soluciones matemáticas. A este propósito, la propia forma de la catenaria sigue haciendo las delicias de los millones de visitantes del famoso Gathaway Arch en St. Louis, Missouri. El arquitecto finés americano Aero Sarinen 1910 a 1961 y el ingeniero de estructuras germano-americano Hans Hans Kahr Bander 1925 a 1993 diseñaron esta icónica estructura con una forma similar a la de una catenaria invertida. El increíble éxito de las ciencias matemáticas en el descubrimiento de las leyes matemáticas que gobiernan el cosmos en general planteó de forma inevitable la pregunta de si los procesos biológicos sociales o económicos podían basarse en principios similares. Los matemáticos se preguntaban si la matemática era únicamente el idioma de la naturaleza o también lo era de la naturaleza humana. ¿Aunque no existan principios realmente universales pueden las leyes matemáticas utilizarse como mínimo para modelar y ofrecer explicaciones de los comportamientos sociales? Al principio muchos matemáticos estaban convencidos de que ciertas leyes basadas en una u otra versión del cálculo serían capaces de predecir con precisión cualquier acontecimiento futuro grande o nimio. Esta era la opinión por ejemplo del gran físico matemático Pierre Simon de Laplace 1749 a 1827 Los cinco volúmenes de la Mechanic celeste de Laplace ofrecieron la primera solución prácticamente completa si bien de un modo aproximado de los movimientos del sistema solar. Además Laplace dio respuesta a una pregunta que intrigó incluso al gigante Newton. ¿Por qué el sistema solar es estable en un estado actual? Newton pensó que debido a sus atracciones mutuas los planetas debían caer hacia el sol o salir despedidos hacia el espacio y atribuyó a la mano de Dios la responsabilidad de mantener intacto el sistema solar. El punto de vista de Laplace era bastante distinto. En lugar de confiar en el trabajo de Dios se limitó a demostrar matemáticamente que el sistema solar es estable a lo largo de periodos de tiempo mucho más prolongados que los previstos por Newton. Laplace introdujo además otro formalismo matemático denominado teoría de perturbaciones que le permitió calcular el efecto acumulado de muchas perturbaciones reducidas sobre la órbita de un planeta. Como remate Laplace propuso uno de los primeros modelos del origen del sistema solar. Su influyente hipótesis nebular en la que el sistema solar se deformaba a partir de la contracción de una nebulosa gaseosa. Tras estas impresionantes proezas no es extraño que Laplace afirme con audacia en su ensayo filosófico sobre las probabilidades. Todos los acontecimientos incluso aquellos que por su pequeñez parece que escapan a las grandes leyes naturales forman un encadenamiento tan necesario como las revoluciones del sol. En la ignorancia de las relaciones que guardan con el sistema total del universo se los ha supeditado a causas finales o al azar. Hay pues que considerar el estado actual del universo como efecto de su estado precedente y como causa del que lo sucederá. Una inteligencia que en un determinado instante pudiera conocer todas las fuerzas que impulsan la naturaleza y la respectiva posición de los seres que la componen y que además tuviera la suficiente amplitud para someter estos datos al análisis incluiría en una sola fórmula los movimientos de los mayores cuerpos del universo y los más infinitos átomos. Nada le escaparía y tanto el pasado como el futuro estarían en su presencia. El espíritu humano brinda un atisbo de tal inteligencia que se manifiesta en la perfección la que ha sabido llevar la astronomía. Si se están preguntando si cuando Laplace hablaba de esta inteligencia suprema hipotética se refería a Dios. La respuesta es no. A diferencia de Newton y de Tartt Laplace no era una persona religiosa. Al entregar una copia de su mecánica celeste a Napoleón Bonaparte este que había oído que en la obra no se hacía referencia a Dios observó M. Laplace Me han dicho que en este inmenso libro que ha escrito sobre el sistema del universo no se menciona siquiera a su creador. Laplace repuso de inmediato no tuve necesidad de esta hipótesis. Napoleón divertido comentó esta respuesta al matemático Joseph Louis Lagrange 1736 a 1813 y este exclamó ¡Ah! Es una bella hipótesis que explica multitud de cosas pero la anécdota no acaba ahí. Al tener noticia de la reacción de Lagrange Laplace comentó con sequedad esta hipótesis Sear lo explica en realidad todo pero no permite predecir nada. Como estudioso mi deber es proporcionarle obras que permitan efectuar predicciones. El desarrollo de la mecánica cuántica es decir la teoría del mundo subatómico en el siglo XX ha demostrado que las expectativas de un universo totalmente determinista pecan de exceso de optimismo. De hecho, la física moderna ha demostrado que no es posible predecir el resultado de todos los experimentos ni ni siquiera en principio. La teoría puede únicamente predecir las probabilidades de distintos resultados. En las ciencias sociales, la situación es aún más compleja debido a la multiplicidad de elementos interrelacionados, muchos de los cuales son, como mínimo, inciertos. Los investigadores especiales del siglo XVII pronto se dieron cuenta de que la cúsqueda de principios universales del tipo de la ley de la gravitación de Newton estaba condenada al fracaso de entrada. Durante un tiempo parecía que al introducir las complejidades de la naturaleza humana en la ecuación, es virtualmente imposible llegar a predicción segura alguna. La situación aún parecía más desesperada si se tomaba en cuenta el pensamiento de toda una población. Sin embargo, en lugar de desesperar, algunos astutos pensadores desarrollaron un innovador arsenal de herramientas matemáticas, la estadística y la teoría de probabilidades. Probabilidades en la muerte y en los impuestos El novelista inglés Daniel Daffer, 1660 a 1731, célebre por su obra de aventuras Robinson Crusoe, es también el autor de una obra de temática sobrenatural titulada Historia Política del Diablo. Daffer, que veía por todas partes pruebas de la acción del maligno, escribió, Cosas tan seguras como la muerte y los impuestos se pueden creer más firmemente. Benjamin Franklin, 1706 a 1790, parece ser del mismo parecer en lo que respecta a esta seguridad. En una carta que escribió a los 83 años, dirigida al físico francés Jean-Baptiste Le Roy, decía, Nuestra constitución ya está en funcionamiento. Todo parece indicar que será duradera, pero en este mundo nada se puede afirmar con certeza salvo la muerte y los impuestos. En efecto, nuestras trayectorias vitales parecen seguir caminos impredecibles. Somos propensos a desastres naturales, susceptibles a errores humanos y nos afecta y nos afecta la pura casualidad. Frases como así es la vida se han inventado especialmente para expresar nuestra vulnerabilidad a lo inesperado y nuestra incapacidad para controlar el azar. a pesar de estos obstáculos o quizá debido a ellos, los matemáticos, los científicos sociales y los biólogos han intentado desde el siglo XVI enfrentarse seriamente a la incertidumbre. Tras la fundación de la mecánica estadística y la comprensión de que la base misma de la física en forma de mecánica cuántica se basa en la incertidumbre, los físicos del siglo XX se han unido a la batalla con entusiasmo. Los investigadores del sector del armamento utilizan para combatir el indeterminismo su capacidad para calcular las probabilidades de un resultado determinado, que es lo mejor que podemos esperar una vez establecido que no podemos predecir el resultado real. Las herramientas, es decir, la teoría de las probabilidades y la estadística creadas para mejorar la simple especulación constituye no sólo los cimientos de una buena parte de la ciencia moderna, sino también de numerosas actividades sociales, de la economía a los deportes. Todos nosotros utilizamos las probabilidades y la estadística en casi todas las decisiones que tomamos, aunque sea de forma inconsciente. por ejemplo, quizá no sepa que el número de muertes en accidentes de automóvil en 2004 en Estados Unidos fue de 42,636. Sin embargo, si esa cifra fuese de pongamos tres millones, estoy convencido de que la conocería. Es más, es probable que esa información hubiese hecho que se lo pensase dos veces antes de entrar en su coche por la mañana. ¿Por qué precisamente esos datos sobre muerte por accidente nos ofrecen una cierta confianza para decidirnos a conducir? Como veremos enseguida, uno de los ingredientes esenciales de su fiabilidad es que se basan en números muy grandes. El número de accidentes mortales en Frio Town, Texas, con una población de 49 personas en 1969, no sería tan convincente. La teoría de las probabilidades y la estadística son una extraordinaria munición para las armas de los economistas, consultores políticos, genetistas, compañías de seguros y, en general, cualquiera que quiera extraer conclusiones significativas de una gran cantidad de datos. Cuando decimos que la matemática penetra incluso las disciplinas que no se hallan dentro del grupo original de las ciencias exactas, esta penetración suele ser a través de ventanas abiertas por la teoría de las probabilidades y la estadística. ¿Cómo surgieron esos provechosos campos? La palabra estadística del italiano stato o estado y estadista o persona que se encarga de asuntos del estado se refería en primer lugar simplemente a la recopilación de datos por parte de los funcionarios gubernamentales. El primer trabajo importante en estadística en el sentido moderno lo llevó a cabo un insólito investigador, un tendero del Londres del siglo XVII. John Grant 1620 a 1674 vendía botones, agujas y telas y lo hacía bien. Como su trabajo le dejaba una considerable cantidad de tiempo libre, Grant estudió latín y francés por su cuenta y empezó a interesarse por las listas de mortalidad. que se refiere a cifras semanales de los fallecimientos y parroquia por parroquia, publicadas en Londres desde 1604. El proceso de emisión de estos informes surgió principalmente con el fin de disponer de una señal de alarma rápida ante devastadoras epidemias. A partir de estas cifras en bruto, Grant empezó a efectuar interesantes observaciones que acabó publicando en su pequeño volumen de 85 páginas al que tituló Observaciones Naturales y Políticas Mencionadas en un índice anexo y efectuadas a partir de las listas de mortalidad. En la figura 32 se muestra un ejemplo de una tabla de libro de Grant en la que se enumeran alfabéticamente nada menos que 63 enfermedades y fallecimientos. En una dedicatoria al presidente de la Royal Society, Grant señala que puesto que su trabajo concierne el aire, comarcas, estaciones, fertilidad, salud, enfermedades, longevidad y proporción entre el sexo y las edades de la humanidad. Se trata en realidad de un tratado de historia natural. Efectivamente, Grant fue mucho más allá de la simple recopilación y presentación de datos. Por ejemplo, al examinar los promedios de bautismos y entierros de hombres y mujeres en Londres y en la parroquia rural de Romsey en Hampshire, demostró que por primera vez la estabilidad de la proporción de sexos en el nacimiento. En particular, halló que en Londres nacían 13 mujeres por cada 14 hombres y en Romsey 15 mujeres por cada 16 hombres. Grant con notable capacidad de previsión expresaba el deseo de que los viajeros se informasen de si la situación era la misma en otros países. También indicó que es una bendición para la humanidad que este exceso de hombres sea un obstáculo natural para la poligamia, pues en tal estado las mujeres no podrían vivir en la paridad e igualdad de expensas con sus esposos en que lo hacen aquí y ahora. en la actualidad la proporción esperada entre niños y niñas en el momento del nacimiento es de aproximadamente 1,05. Tradicionalmente la explicación de esta diferencia es que la madre naturaleza favorece los nacimientos masculinos debido a la mayor fragilidad de los fetos y bebés de ese sexo. A propósito, por razones que no están del todo claras, en Estados Unidos y en Japón la proporción de bebés de sexo masculino sufre un descenso paulatino desde los años 70. Grant también fue pillonero en la construcción de una distribución de edades o tabla de vida de la población viva a partir de las cifras de muertes y sus causas, cuya trascendencia política fue favorable, ya que ofrecía datos acerca del número de hombres capaces para el combate, es decir, hombres entre 16 y 56 años de edad en la población. En un sentido estricto, Grant no poseía información suficiente para deducir la distribución de edades y en este aspecto es precisamente donde dio muestras de su ingenio y creatividad. He aquí la forma en que describe su estimación de la mortalidad infantil. nuestra primera observación acerca de los fallecimientos debe ser que en 20 años de los 229.250 que han muerto de todas las enfermedades y desgracias 71.124 han perecido a la fiebre afiosa, convulsiones, raquitismo, males de los dientes y gusanos, y como abortos, bautizados, infantes, hígado hinchado y sofocación. Lo que es decir que cerca de un tercio de todos ellos murieron de estos males, que suponemos que cayeron sobre niños de menos de 4 o 5 años de edad. Murieron también de la viruela, fiebre porcina, sarampión y gusanos sin convulsiones. 12.210 cifra de la que suponemos que un medio pueden ser niños de menos de 6 años de edad. Si tenemos en cuenta que 16 de los mencionados 229 mil murieron de esta extraordinaria y gran desgracia, la plaga, hallaremos que alrededor del 36% de todas las concepciones murieron antes de los 6 años de edad. En otras palabras, la estimación de GROUND era que la mortalidad antes de los 6 años era de 71.124 más 6.105 entre 229.250 menos 16.000 igual a 0,36. Mediante argumentos similares y suposiciones razonables, GROUND pudo hacer una estimación de la mortalidad en edad avanzada. Finalmente, completó el espacio entre los 6 y los 76 años de edad mediante una hipótesis matemática acerca del comportamiento de la tasa de mortalidad con la edad. Aunque muchas de las conclusiones de GROUND no eran demasiado sólidas, su estudio sirvió para dar inicio a la ciencia de la estadística tal como la conocemos. Su observación de que los porcentajes de determinados eventos que antes se consideraban simples coincidencias como las muertes causadas por las diversas enfermedades mostraban en realidad una notable irregularidad introdujo el pensamiento científico y cuantitativo en las ciencias sociales. Los investigadores que siguieron los pasos de GROUND adoptaron algunos aspectos de su metodología pero desarrollaron también una mejor comprensión matemática del uso de la estadística. Puede resultar sorprendente saber que la persona que efectuó las mejoras más significativas en la tabla de vida de GROUND fuese el astrónomo Edmund Hawley la misma persona que logró persuadir a Newton para que publicase sus principios. ¿A qué se debía este interés por las tablas de vida? En parte, la razón era que éstas constituían y aún constituyen la información básica para los seguros de vida. Las compañías de seguros de vida y, desde luego, los cazafortunas que se casan por dinero están interesadas en cuestiones tales como si una persona llega a los 70 años, ¿cuál es la probabilidad de que viva hasta los 80? ¿cuál es la probabilidad? registros detallados que se conservaban en la ciudad de Breslau, Silesia, desde finales del siglo XVI. El doctor Gaspar Newman, un párroco local de Breslau, utilizaba estas listas para luchar en su parroquia contra la superstición de que la salud se ve afectada por las fases de la luna o por las edades que eran divisibles por siete o por nueve. El documento de Hawley, cuyo extenso título era un cálculo de los grados de la mortalidad de la humanidad, deducido de curiosas tablas de los nacimientos y fallecimientos de la ciudad de Breslau, con un intento de establecer el precio de las anualidades sobrevidas. Se convirtió en la base de la matemática de los seguros de vida. Para hacerse una idea de la forma en que las compañías de seguros evalúan sus probabilidades, examinemos la tabla de vida de Hawley en la página siguiente. En la tabla se puede ver, por ejemplo, que de las 710 personas que estaban vivas a los 6 años de edad, 346 seguían vivas a los 50 años. Se puede, pues, tomar la proporción de 346 sobre 710 o 0,49 como cálculo estimativo de la probabilidad de que una persona de 6 años de edad viva hasta los 50. de forma similar, de las 242 personas de 70 años de edad, 41 seguían vivas a los 80 años. La probabilidad de llegar de 70 a 80 años puede entonces estimarse en 41 sobre 242 o alrededor de 0,17. El razonamiento subyacente es simple. Se basa en experiencias pasadas para determinar la probabilidad de diversos acontecimientos futuros. Si la muestra en la que se basa la experiencia es de un tamaño suficiente, tabla de Halley, la cual se construyó para una población de unas 34 mil personas. Y si se cumplen determinadas hipótesis, como una tasa de mortalidad constante en el tiempo, la fiabilidad de las probabilidades calculadas es notable. Jacob Darnouli describió el mismo problema de este modo. ¿Qué mortal? Me pregunto. Podría determinar el número de enfermedades, contando todos los casos posibles, que afligen al cuerpo humano en cada una de sus muchas partes y en cada edad, y decir en qué medida una enfermedad es más mortal que otra, y, basándose en ello, efectuar una predicción sobre la relación entre la vida y la muerte en las generaciones futuras? Después de llegar a la conclusión de que este y otros pronósticos similares dependen de factores confusos y que constantemente engañan a nuestros sentidos por la complejidad sin fin de sus interrelaciones, Bernoulli sugería también un punto de vista estadístico probabilístico, existen obstante otro método que nos conducirá a aquello que buscamos y nos permitirá cuando menos averiguar a posteriori aquello que no podemos determinar a priori, esto es, averiguarlo a partir de los resultados observados en numerosos casos similares. En tal sentido, debemos asumir que en condiciones similares la incidencia o no incidencia de un determinado acontecimiento en el futuro seguirá el mismo patrón observado para acontecimientos como este en el pasado. Por ejemplo, si se ha observado que de 300 personas de la misma edad y constitución que un tal Tito 200 ha caído al cabo de 10,000 años mientras que los demás han sobrevivido podemos llegar a la razonable conclusión de que existe el doble de las probabilidades de que Tito vaya a pagar a la década subsiguiente su deuda con la naturaleza, que de que viva más allá de este tiempo. Tras sus artículos matemáticos sobre la mortalidad, Halley estableció un interesante artículo con un trasfondo más filosófico. Uno de sus pasajes es especialmente emocionante. Aparte de los usos mencionados en anteriores escritos, podría ser admisible inferir de las mismas tablas con que escasa justicia nos atribuimos por la brevedad de nuestras vidas y nos sentimos engañados si no llegamos a la edad anciana. Mientras que por lo que podemos ver aquí la mitad de los nacidos ha muerto antes de llegar a los 17 años. Pues 1238 se ven reducidos a 616. Así, en lugar de quejarnos por lo que llamamos una muerte a destiempo, deberíamos someternos con paciencia y despreocupación a la distribución que forma necesaria parte de la condición de nuestros predecederos materiales y de nuestra bella y frágil estructura y composición y considerar una bendición que hayamos sobrevivido quizá muchos años ese periodo de la vida que la mitad de la raza humana no puede alcanzar. aunque la situación en la mayoría del mundo moderno ha mejorado de forma significativa en comparación con las lúgubres estadísticas de Halley, por desgracia, no se puede decir lo mismo de todos los países. En Zambia, por ejemplo, la mortalidad antes de los cinco años en 2006 se ha calculado en unas pasmosas 182 muertes por cada mil nacidos vivos. La esperanza de vida en Zambia sigue estando a unos desgarradores 37 años. Sin embargo, la estadística no es sólo una cuestión de muertes. Esta disciplina penetra en todos los aspectos de la vida, desde los rasgos físicos a los productos del intelecto. Una de las primeras personas que reconoció el poder de la estadística para potencialmente crear leyes para las ciencias sociales fue el erudito belga Lombard Adolf Jacques Ketelet 1796 1874 Ketelet fue el principal responsable de la introducción del concepto estadístico del hombre medio o como diríamos actualmente la persona media la persona media Adolf Ketelet nació el 2 de febrero de 1796 en la antigua ciudad belga de Gante su padre funcionario municipal murió cuando Adolf contaba tan solo siete años de edad obligado a buscar su propio sustento Ketelet empezó a enseñar matemáticas a la joven edad de 17 años cuando no estaba ejerciendo de profesor componía poesía también escribió el libreto de una ópera fue coautor de dos obras de teatro y tradujo diversas obras literarias sin embargo su tema favorito seguía siendo las matemáticas y fue la primera persona que obtuvo el grado de doctor en ciencias por la universidad de Gante en 1820 Ketelet fue elegido miembro de la real academia de ciencias de Bruselas y no tardó en convertirse en su asociado más atractivo los años posteriores los dedicó especialmente a la enseñanza y a la publicación de diversos tratados de matemáticas física y astronomía Ketelet solía empezar su curso de historia de la ciencia con la siguiente perspicaz observación cuanto más avanzan las ciencias más invaden el dominio de la matemática que actúa como una especie de punto de convergencia podemos juzgar el grado de perfección al que ha llegado una ciencia para la mayor o menor facilidad con la que se les puede aplicar cálculo en diciembre de 1823 Ketelet fue a París enviado por el Estado con el fin de estudiarse técnicas de observación en astronomía sin embargo esta visita de tres meses a la que entonces era la capital matemática del mundo hizo que Ketelet fijase su atención en algo completamente distinto la teoría de las probabilidades El principal responsable en despertar el entusiasmo de Ketelet en este tema fue el profesor Laplace Más adelante Ketelet hablaría de este modo de su experiencia con la estadística y la probabilidad El azar Ese misterioso vocablo del que tanto se ha abusado se debe considerar nada más que como un velo para nuestra ignorancia Es un espectro que domina de forma absoluta la mente común acostumbrada a considerar los acontecimientos de un modo aislado pero que queda reducido a nada ante el filósofo cuyo ojo abarca largas series de eventos y cuya lucidez no se extravía en vibraciones que desaparecen cuando adquiere una perspectiva suficiente para aprehender las leyes de la naturaleza La importancia de esta conclusión es fundamental En esencia Ketelet negaba el papel del azar y lo sustituía por laudaz aunque no del todo demostrada inferencia de que incluso los fenómenos sociales poseen causas y que las regularidades que presentan los resultados estadísticos se pueden emplear para desentrañar las reglas que subyacen al orden social Con la intención de probar la validez de su punto de vista estadístico Ketelet puso en marcha un ambicioso proyecto de recopilación de miles de medidas relacionadas con el cuerpo humano Estudió por ejemplo la distribución de medidas de pecho de 5,738 soldados escoceses y de altura de 100,000 reclutas franceses y representó gráficamente la frecuencia de aparición de cada rasgo humano En otras palabras representó el número de reclutas cuya altura estaba entre por ejemplo 150 y 155 centímetros luego entre 155 y 160 centímetros etc. Luego construyó curvas similares incluso para aquellos rasgos morales según él los denominaba de los que poseían suficientes datos Entre estas cualidades se hallaba la propensión al comportamiento criminal los suicidios y los matrimonios Para su sorpresa Ketelet descubrió que todas las características humanas siguen lo que ahora se denomina una distribución de frecuencias normal o gaussiana por el nombre del príncipe de la matemática Karl Friedrich Gauss aunque no está demasiado o justificado el porqué de esta denominación Con forma de campana Ya se tratase de alturas pesos longitudes de extremidades o incluso cualidades intelectuales determinadas a través de los antepasados de los test psicológicos Una y otra vez aparecía el mismo tipo de curva La curva no era desconocida para Ketelet Los matemáticos y los físicos la conocían desde mediados del siglo XVIII y Ketelet estaba familiarizado con ella por su trabajo en astronomía Lo asombroso fue la asociación de esta curva con características humanas Anteriormente se la solía denominar curva de error porque solía aparecer en cualquier tipo de errores de medida Imaginemos por ejemplo que debe medir con mucha precisión la temperatura de un líquido en un recipiente Puede utilizar un termómetro de alta precisión y tomar mil medidas a lo largo de un periodo de una hora Debido a errores aleatorios y posiblemente a fluctuaciones en la temperatura hallará que no todas las mediciones dan exactamente el mismo valor sino que tienden a agruparse alrededor de un valor central Algunas mediciones dan un valor superior y otras uno inferior Si se representa el número de veces que aparece cada medida en función de la temperatura obtendrá el mismo tipo de curva en forma de campana de Kettelet que halló para las características humanas De hecho cuanto mayor sea el número de mediciones efectuadas de cualquier magnitud física más se aproximará la distribución de frecuencias a la curva normal La influencia inmediata de este hecho en la cuestión de por qué las matemáticas son tan extraordinariamente eficaces es bastante espectacular Incluso los errores humanos obedecen leyes matemáticas estrictas Kettelet llegó a la conclusión más allá de sus conclusiones consideró que el hecho de que las características humanas siguiesen la curva de error era indicativo de que el hombre medio era lo que la naturaleza estaba tratando de generar según Kettelet igual que los errores de fabricación crearían una distribución de longitudes alrededor de la longitud promedio o correcta de un clavo de igual modo que los errores de la naturaleza estaban distribuidos alrededor de un tipo biológico preferible y afirmó que las personas de una nación estaban agrupadas alrededor de su promedio de igual modo que los resultados de mediciones efectuadas sobre una misma persona pero con instrumentos imprecisos que justificasen el tamaño de la variación no hay duda de que Kettelet llevó sus especulaciones demasiado lejos aunque aunque su descubrimiento de que las características biológicas sean estas físicas o mentales están distribuidas según la curva de frecuencias normal fue excepcionalmente importante este factor no podía interpretarse como una prueba de las intenciones de la naturaleza ni juzgar como meros errores las características individuales por ejemplo Kettelet halló que la altura media de los reclutas franceses era de 163 centímetros sin embargo en el extremo inferior halló un hombre que medía 43 centímetros es obvio que uno no puede equivocarse en más de 120 centímetros de medir la altura de un hombre de 163 centímetros de todos modos aunque no hagamos mucho caso de las ideas de Kettelet acerca de las leyes para fabricar seres humanos a partir de un mismo molde el hecho de que las distribuciones de los diversos rangos desde pesos a niveles de cociente intelectual sigan la curva normal es notable por sí mismo y por si esto fuera poco incluso la distribución de los promedios de bateo en la liga de primera división de béisbol es bastante próximo a la normal como lo es el rendimiento anual de los índices bursátiles que se componen de numerosos valores individuales de hecho a veces vale la pena examinar con atención las distribuciones que se desvían de la curva normal por ejemplo si se hallase que la distribución de las notas de inglés de un determinado colegio no sigue la curva normal esto podría provocar una investigación en las prácticas de calificación de ese colegio esto no significa que todas las distribuciones sean normales la distribución de la longitud de las palabras utilizadas por shakespeare en sus obras no es normal shakespeare utilizaba muchas más palabras de tres y cuatro letras que de once o doce los ingresos anuales por familia en eeuu están representados también por una distribución muy alejada de la normal el pico se halla en unos ingresos de entre 10 mil y 20 mil dólares norteamericanos que corresponde al 13 o 13 por ciento de las familias pero la gráfica posee también un pico significativo que corresponde aproximadamente a un 10 por ciento de las familias en el intervalo de entre 100 mil y 150 mil dólares norteamericanos lo que suscita una interesante pregunta si tanto las características físicas como las intelectuales de los seres humanos que es de suponer determina el potencial de ingresos están distribuidas según la curva normal porque no lo están los ingresos pero la respuesta a estas cuestiones socioeconómicas va más allá del ámbito de este libro desde nuestra perspectiva limitada actual el hecho sorprendente consiste en que prácticamente todos los detalles mensurables de los seres humanos de una etnia determinada están distribuidos según un solo tipo de función matemática históricamente los rasgos humanos no sólo sirvieron como base para el estudio de las distribuciones de frecuencias estadísticas sino también para establecer el concepto matemático de correlación la correlación mide el grado en que los cambios en el valor de una variable están acompañados por cambios en otra por ejemplo es de esperar que las mujeres altas lleven zapatos más grandes de forma similar los psicólogos hallaron una correlación entre la inteligencia de los padres y el éxito escolar de los hijos el concepto de correlación resulta especialmente útil en las situaciones en que no hay una dependencia funcional precisa entre las dos variables imaginemos por ejemplo que una variable es la temperatura diurna máxima en el sur de arizona y la otra el número de incendios forestales en esa región para un determinado valor de temperatura no es posible predecir con exactitud el número de incendios que ocurrirán ya que esto depende de otras variables como la humedad y el número de incendios provocados en otras palabras para un valor específico de temperatura podría haber muchos valores correspondientes de incendios forestales y viceversa sin embargo el concepto matemático denominado coeficiente de correlación nos permite medir de forma cuantitativa la intensidad de la relación entre dos variables la persona que introdujo por primera vez la herramienta del coeficiente de correlación fue el geógrafo meteorólogo antropólogo y estadístico victoriano Sir Francis Galton 1822 a 1911 Galton que por cierto era primo lejano de Charles Darwin no era un matemático profesional como era una persona de extraordinaria versatilidad y gran sentido práctico solía dejar las sutilezas matemáticas de sus innovadores conceptos a otros matemáticos en especial al estadístico Carl Pearson 1857 a 1936 Garton explicaba así el concepto de correlación la longitud del cúbito del antebrazo está correlacionada con la estatura ya que un cúbito largo implica en general un hombre alto si la correlación entre ellas es muy próxima un cúbito muy largo implicaría una gran estatura en cambio si no lo es tanto un cúbito muy largo estaría asociado en promedio con una estatura simplemente alta pero no muy alta mientras que si la correlación fuese nula un cúbito muy largo no estaría asociado con ninguna estatura en particular y por consiguiente en promedio con la mediocridad Pearson formuló una definición matemática precisa del coeficiente de correlación el coeficiente se define de modo que cuando la correlación es muy alta es decir cuando una variable sigue de cerca las subidas y bajadas de la otra el valor del coeficiente es de uno cuando dos cantidades presentan correlación inversa es decir cuando una aumenta la otra disminuye y viceversa el coeficiente es igual a menos uno cuando una variable se comporta como si la otra no existiese y viceversa el coeficiente de correlación es cero por desgracia el comportamiento de algunos gobiernos muestra una correlación cercana a cero con los deseos de las personas a las que supuestamente representan la investigación médica moderna y las previsiones cósmicas dependen esencialmente de la identificación y cálculo de correlaciones los vínculos entre el tabaco y el cáncer de pulmón y entre la explosión al sol y el cáncer de piel por ejemplo se establecieron inicialmente mediante el descubrimiento y evaluación de correlaciones los analistas del mercado de valores se estrujan continuamente el cerebro para hallar y cuantificar las correlaciones entre el comportamiento del mercado y otras variables un descubrimiento que potencialmente puede reportarles pingües beneficios los primeros estadísticos pronto se dieron cuenta de que la recogida de datos estadísticos y su interpretación pueden ser asuntos delicados y deben llevarse a cabo con una exquisita atención un pescador que utilice una red con agujeros de 25 centímetros de lado podría llegar a la conclusión de que todos los peces miden más de 25 centímetros por el simple hecho de que los menores se libran de su red se trata de un ejemplo de los efectos de selección sesgos que se introducen en los resultados debido al procedimiento utilizado para recoger los datos o a la metodología el muestreo presenta otro problema por ejemplo las actuales encuestas de opinión no entrevistan más que a unos cuantos miles de personas como pueden los encuestadores estar seguros de que los puntos de vista expresados por los miembros de su muestra representan correctamente la opinión de cientos de millones de personas otro de los aspectos que se deben tener en cuenta es que correlación no necesariamente implica causalidad las ventas de tostadoras pueden elevarse al mismo tiempo que crece el número de personas que asisten a conciertos de música clásica pero eso no implica que la presencia de una nueva tostadora en una casa mejore la capacidad de apreciar la música posiblemente ambos efectos están causados por una mejora en la economía a pesar de estos importantes riesgos la estadística se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces de la sociedad moderna al elevar las ciencias sociales al rango de ciencias precisamente pero en realidad ¿por qué funciona la estadística? La respuesta la tenemos en la matemática de la probabilidad que domina numerosos aspectos de la vida moderna desde los ingenieros que deciden los mecanismos que se deben instalar en un vehículo tripulado de exploración para garantizar la seguridad de los astronautas a los físicos de partículas que analizan el resultado de los experimentos en aceleradores los psicólogos que califican test de inteligencia de niños las empresas que evalúan la eficacia de nuevos fármacos o los genetistas que estudian la herencia humana todos ellos deben utilizar la teoría de las probabilidades juegos de hacer los inicios del estudio serio de las probabilidades fueron muy modestos se trataba de jugadores que intentaban ajustar sus apuestas a sus posibilidades de éxito en particular a mediados del siglo 17 un noble francés el caballero de meret que era también un celebrado jugador dirigió varias preguntas sobre juegos y apuestas al famoso matemático y filósofo francés blaze pascal 1623 a 1662 en 1654 pascal mantuvo abundante correspondencia acerca de estas cuestiones en otro gran matemático francés de la época pierre de fermat 1601 a 1665 se puede afirmar que la teoría de las probabilidades nació en este intercambio epistolar vamos a examinar uno de los más fascinantes casos comentados por pascal en una carta de fecha 29 de julio de 1654 imaginemos que dos nobles están enfrascados en un juego en el que lanzan un único dado cada jugador ha puesto sobre la mesa 32 monedas de oro el primer jugador elige el número uno y el segundo jugador el cinco cada vez que aparece el número que ha elegido uno de los jugadores éste obtiene un premio o un punto el ganador es el primero que consigue tres puntos supongamos supongamos sin embargo que después de jugar durante un rato el número uno ha aparecido dos veces de modo que el jugador que lo había elegido tiene dos puntos mientras que el número cinco solo ha aparecido una vez de modo que su oponente tiene únicamente un punto si por cualquier razón el juego tuviera que interrumpirse en ese momento ¿cómo deberían repartirse los dos jugadores las 64 monedas de la mesa? Pascal y Fermat hallaron la respuesta matemáticamente lógica si el jugador con dos puntos ganase la siguiente tirada las 64 monedas serían suyas si la perdiese ambos jugadores tendrían dos puntos así que cada uno de ellos obtendría 32 monedas por tanto si los jugadores se separan sin efectuar la siguiente tirada del dado el primer jugador podría argumentar correctamente poseo con seguridad 32 monedas aunque perdiese la siguiente tirada por lo que respecta a las otras 32 puede que las tenga o puede que no las posibilidades son iguales vamos entonces a dividir estas 32 monedas a partes iguales y me llevo también las 32 monedas que tengo seguras en otras palabras el primer jugador debería quedarse con 48 monedas y el segundo con 16 parece increíble que una nueva disciplina matemática de gran profundidad haya podido surgir de un tipo de discusión aparentemente trivial como este ¿verdad? sin embargo esta es precisamente la razón de la inexplicable y misteriosa eficacia de la matemática la esencia de la teoría de las probabilidades se puede deducir de los hechos simples siguientes nadie puede predecir con certeza qué cara de una moneda no manipulada quedará hacia arriba cuando caiga el suelo aunque la moneda acabe de caer diez veces seguidas en cara eso no mejora ni un ápice en nuestra capacidad para predecir con certeza la siguiente tirada sin embargo si podemos predecir con certeza que si se tira la moneda diez millones de veces prácticamente la mitad de las tiradas será cara y la otra mitad serán cruz de hecho a finales del siglo 19 el estadístico Carl Pearson tuvo la paciencia de tirar una moneda 24 mil veces obtuvo cara en 12 mil 12 de las tiradas en cierto modo esto es en esencia la teoría de la probabilidad esta disciplina nos proporciona información precisa acerca de los resultados recogidos en un gran número de experimentos no es capaz de predecir el resultado de un experimento específico si un experimento puede tener n resultados posibles cada uno de ellos con la misma posibilidad de ocurrir entonces la probabilidad de cada resultado es 1 sobre n si se tira un dado no cargado la probabilidad de obtener el número 4 es un sexto porque el dado tiene seis caras y cada una de ellas es un resultado igualmente posible de un 4 cada vez ¿cuál es la probabilidad de sacar un 4 en la siguiente tirada? la respuesta de la teoría de las probabilidades es de una claridad meridiana la probabilidad seguirá siendo de un sexto el dado no tiene memoria las nociones de buena racha o de que la tirada siguiente compensará el desequilibrio de las anteriores no son más que mitos lo único que es cierto es que si lanzásemos el dado un millón de veces los resultados se compensarían y en promedio el 4 aparecería una sexta parte de las veces vamos a examinar una situación un poco más complicada supongamos que lanzamos tres monedas al mismo tiempo cuál es la posibilidad de sacar dos cruces y una cara podemos hallar la respuesta con solo enumerar todos los resultados posibles si indicamos las caras con c y las cruces con x tenemos ocho resultados posibles 3 x 2 x y una c una x una c y una x una x y dos c una c y dos x una c una x y una c doce y una x y trece de de estos como se puede comprobar tres son favorables al suceso dos cruces y una cara así la probabilidad de este evento es de tres octavos o para generalizar si de n resultados con la misma probabilidad m son favorables al suceso que nos interesa la probabilidad de que ese suceso ocurra es de m sobre n observe que eso se traduce en el valor de la probabilidad está siempre entre cero y uno si el suceso que nos interesa es en realidad imposible entonces m es igual a cero es decir ningún resultado es favorable y la probabilidad sería cero si por el contrario el suceso es totalmente seguro eso significa que los n casos son favorables entonces m es igual a n y que la probabilidad es simplemente n sobre n igual a 1 los 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 de los tres lanzamientos de moneda demuestran además otro importante resultado de la teoría de las probabilidades si tenemos varios sucesos completamente independientes entre sí la probabilidad de que todos ellos sucedan es el producto de las probabilidades individuales por ejemplo la probabilidad de sacar tres caras es de un octavo es decir el producto de las tres posibilidades de sacar cara en cada una de las tres monedas es decir tres veces un medio es igual a un octavo o un medio por un medio por un medio es igual a un octavo uno puede pensar ahora de acuerdo pero aparte de en los casinos y en otros juegos de azar que otros usos podemos dar a esos conceptos básicos de probabilidades aunque cueste de creer estas leyes de la probabilidad de aspecto inocuo se hallan en la base de la genética moderna la ciencia de la herencia de caracteres biológicos la persona que unió la probabilidad con la genética fue un monje de moravia gregor mendel 1822 a 1884 nació en un pueblo cercano a la frontera entre moravia y silesia actualmente inesie de la república checa tras entrar en la abadía agustiniana de santo tomás en bruno estudió zoología botánica y física química también en la universidad de viena a su regreso a bruno mendel inició un activo periodo de experimentación con plantas de guisantes con el entusiasta apoyo del abad de su monasterio mendel centró sus investigaciones en los guisantes porque eran de cultivo fácil y también porque poseían órganos reproductivos masculinos y femeninos de este modo las plantas de guisantes podían autopolinizarse o cruzarse con otras plantas mediante la polinización cruzada de plantas que sólo producían semillas verdes con otras que sólo las producían amarillas mendel obtuvo resultados muy desconcertantes a primera vista la primera generación de descendientes sólo tenía semillas amarillas sin embargo de forma constante la generación siguiente tenía una proporción de tres a uno entre semillas amarillas y verdes a partir de estos asombrosos resultados mendel pudo extraer tres conclusiones que se convirtieron en importantes hitos de la genética uno la herencia de una característica implica la transmisión de determinados factores actualmente los llamamos genes de padres a hijos dos cada hijo hereda uno de esos factores de cada padre para un rasgo determinado tres aunque una característica específica no se manifieste en un descendiente se puede transmitir a la siguiente generación pero como se puede explicar los resultados cuantitativos del experimento de mendel mendel propuso que cada una de las plantas padre tenía dos alelos o variedades de un gen idénticos ya fuesen dos amarillos o a o dos veces verdes o b al aparearse entre sí cada descendiente heredaba dos alelos distintos uno de cada padre según la regla dos mencionada es decir la semilla de cada descendiente contenía un alelo amarillo y uno verde entonces por qué los guisantes de esta generación eran todos amarillos según la explicación de mendel el amarillo era el color dominante y en las caraba la presencia del alelo verde en esta generación según la regla 3 sin embargo siguiendo con la regla 3 el amarillo dominante no impedía que el verde recesivo pasase a la siguiente generación en la siguiente ronda de apareamiento cada planta con un alelo amarillo y uno verde era polinizada con otra planta que contenía la misma combinación de alelos puesto que el descendiente contenía un alelo de cada padre las semillas de la generación siguiente podían contener una de las combinaciones siguientes verde 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 amarillo amarillo verde o amarillo amarillo todas las semillas con un alelo amarillo se convertían en guisantes amarillos porque el amarillo es dominante así como todas las combinaciones de alelos tienen la misma probabilidad la proporción entre guisantes amarillos y verdes debe ser 3 a 1 no es difícil darse cuenta de que todo el ejercicio de Mendel es en esencia idéntico a lanzar dos monedas asignar cara a verde y cruza amarillo y preguntar qué fracción de los guisantes ser aman amarillos sabiendo que el amarillo es dominante para determinar el color es exactamente lo mismo que preguntar cuál es la probabilidad de obtener al menos una cruz al tirar dos monedas obviamente es tres cuartos ya que tres de los cuatro posibles resultados que son cruz 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 cara cruz cruz cara cara contienen una cruz eso significa que la proporción entre el número de tiradas que contiene al menos una cruz y el número de tiradas que no la contienen debería ser a la larga tres a uno como en los experimentos de Mendel a pesar de que Mendel publicó su artículo experimentos sobre hidratación de plantas en 1865 también presentó los resultados de dos congresos científicos su obra pasó en general inadvertida hasta su redescubrimiento a principios del siglo XX aunque han surgido algunas dudas acerca de la exactitud de sus resultados se le sigue considerando la primera persona que estableció las bases matemáticas de la genética moderna tras los pasos de Mendel el influyente estadístico británico Ronald Eilmer Fisher 1890 a 1962 estableció el campo de la genética de poblaciones que es la rama matemática que se centra en la modelización de las distribuciones de genes dentro de una población y el cálculo de la variación temporal de las frecuencias de genes Los actuales genetistas pueden utilizar muestreos estadísticos combinados con estudios de ADN en el pronóstico de las características más probables de un descendiente no nacido Pero ¿cuál es la relación entre la probabilidad y la estadística? Hechos y pronósticos Los científicos que intentan desentrañar la evolución del universo suelen atacar el problema desde ambos extremos Están los que empiezan por las minúsculas fluctuaciones en el tejido cósmico del universo primordial y los que estudian hasta el más mínimo detalle en el estado actual del universo los los primeros utilizan enormes simulaciones informáticas con el fin de hacer evolucionar el universo hacia adelante los segundos embarcan en el detectivesco trabajo de tratar de deducir el pasado del universo a partir de una multitud de datos sobre su estado actual la relación entre la teoría de las probabilidades y la estadística es similar en la teoría de las probabilidades las variables y el estado inicial son conocidos y el objetivo consiste en predecir el resultado final más probable en estadística el resultado es conocido pero las causas pasadas no lo son vamos a examinar un ejemplo sencillo para ver de qué modo ambos campos se complementan y por así decirlo se encuentran a medio camino podemos empezar por el hecho de que los estudios estadísticos muestran que las mediciones de una amplia variedad de magnitudes físicas e incluso muchas características humanas se distribuyen siguiendo la curva de frecuencias normal para ser más exactos la normal no es una curva sino una familia de curvas que se pueden describir mediante una misma función general y que quedan caracterizadas mediante dos únicas cantidades matemáticas la primera de ellas la media es el valor central y eje de simetría de la distribución el valor real de la media depende claro está del tipo de variable medida por ejemplo peso altura o coeficiente intelectual incluso para una misma variable la media puede ser distinta en diferentes poblaciones por ejemplo la media de la altura de los hombres de suecia es probablemente distinta de la de perú la segunda cantidad que define la curva normal se denomina desviación estándar y mide como están agrupados los datos alrededor de la media en la figura 36 la curva normal a es la que tiene la mayor desviación estándar ya que los valores en ella están más dispersos pero aquí viene lo interesante si utilizamos el cálculo integral para calcular las áreas bajo la curva se puede demostrar matemáticamente que independientemente de los valores de la media o de la desviación estándar el 68,2% de los datos se hallan entre los valores que abarcan una desviación estándar a cada lado de la media como se muestra en la figura 37 7 en otras palabras si el coeficiente intelectual medio de una cierta población grande es 100 y la desviación estándar es 15 entonces el 68,2% de la población de estas personas tiene un coeficiente intelectual entre 85 y 115 aún hay más para todas las curvas de frecuencia normal el 95,4% de todos los casos se hallan a dos desviaciones estándar de la media y el 99,8% a 3 esto implica que en el ejemplo anterior el 95,4% de la población tiene valores de coeficiente intelectual entre 70 y 130 y el 99,8% entre 55 y 145 supongamos ahora que queremos predecir la probabilidad de que una persona de esa población elegida al azar tenga un valor de coeficiente intelectual entre 85 y 100 la figura 37 nos indica que sería de 0,341 o 34,1% ya que según las leyes de que la gobiernan esa probabilidad consistente simplemente en el número de casos favorables dividido por el total de casos posibles pongamos que ahora nos interesa saber la probabilidad de que una persona elegida al azar de en esa población tenga un valor de coeficiente intelectual superior a 130 basta una ojeada a la figura 37 para averiguar que esa probabilidad es sólo de alrededor de 0 0 22 o el 2 2 2 ciento de forma parecida a partir de las propiedades de la distribución normal y la herramienta del cálculo integral para calcular áreas se puede calcular la probabilidad de que el valor del coeficiente intelectual se encuentre dentro de cualquier intervalo en otras palabras la teoría de las probabilidades y su compañera y complemento la estadística se combinan para darnos la respuesta como ya hemos indicado antes la probabilidad y la estadística sólo son significativas al tratar con un número grande de sucesos nunca con eventos individuales este aspecto fundamental denominado ley de los grandes números se debe a Jacob Bernoulli y que lo formuló en forma de teorema en su obra Ars Conjectandi cuya portada se muestra en la figura 38 en términos simples el teorema afirma que si la probabilidad de la aparición de un suceso es p entonces p es la proposición más probable de apariciones del suceso en el número total de ensayos asimismo a medida que el número de ensayos tiende al infinito la proporción de éxitos se convierte en p con certeza así presentó Bernoulli la ley de los grandes números en su Ars Conjectandi aún está pendiente de investigación si con el aumento del número de observaciones seguimos aumentando la probabilidad de que la proporción registrada entre casos favorables y desfavorables se acerque a la verdadera proporción de modo que esa probabilidad exceda finalmente cualquier grado de certeza que le exijamos a continuación pasó a explicar el concepto mediante un ejemplo específico tenemos un tarro que contiene tres mil guijarros blancos y dos mil negros y queremos determinar de forma empírica la proporción que desconocemos entre unos y otros a base de extraer un guijarro tras otro y anotar con qué frecuencia extraemos un guijarro blanco y con cuál uno negro me permito recordar que es un requisito importante de este proceso devolver el guijarro al tarro después de tomar nota del color y antes de extraer el siguiente de modo que el número de guijarros en el tarro permanezca constante la pregunta es es posible ampliar el número de ensayos para hacer que sea diez cien mil etcétera veces más probable y a la larga más moralmente cierto que la proporción de guijarros blancos extraídos respecto de la de los guijarros negros adquiera el mismo valor es decir tres a dos que la proporción real de guijarros blancos y negros en la urna que no que adquiera un valor distinto si la respuesta es un no admitirá entonces que probablemente seamos incapaces de averiguar el número de instancias de cada caso esto es el número de guijarros blancos y negros mediante observación en cambio si es cierto que este método nos permite alcanzar una certeza moral ver que jacob bernoulli demuestra en el capítulo siguiente de ars con yectandi que es así entonces podemos determinar el número de ejemplos a posteriori casi con la misma precisión que si los conociésemos a priori bernoulli dedicó 20 años al perfeccionamiento de este teorema que se ha convertido en uno de los pilares básicos de la estadística concluía afirmando su creencia en la existencia de leyes fundamentales incluso en las situaciones que parecen estar gobernadas por el azar si observásemos de forma continua todos los eventos desde este momento hasta la eternidad convirtiendo de este modo la probabilidad en certeza hallaríamos que todo lo que ocurre en el mundo lo hace por razones determinadas y de continuidad con leyes y que de este modo nos vemos constreñidos incluso en situaciones que parecen accidentales a asumir una cierta necesidad y por así decirlo fatalidad porque todo cuanto sé es aquello en lo que Platón pensaba cuando en la doctrina del ciclo universal sostenía que tras el paso de incontables centurias todo regresaría a su estado original la conclusión de este relato científico científico de la incertidumbre es simple la matemática se puede aplicar incluso en las áreas menos científicas de nuestras vidas incluso en las que parecen estar dominadas por el puro azar así al intentar explicar la inexplicable eficacia de la matemática no podemos limitarnos a solamente a leyes de la física en algún momento tendremos que intentar resolver el enigma de la omnipresencia de la matemática el increíble poder de la matemática no pasó desapercibido para el célebre dramaturgo y ensayista George Bernard Shaw 1856 a 1950 Shaw cuya fama no se debía precisamente a su talento matemático escribió una vez un ingenioso artículo sobre estadísticas y probabilidad titulado The Vice of Gambling and the Virtual of Insurance Enel Shaw admite que en su opinión los seguros se basan en hechos inexplicables y riesgos que sólo pueden calcular un matemático profesional Sin embargo ofrece la siguiente astuta observación Imaginemos una conversación de negocios entre un ambicioso mercader que quiere comerciar con el exterior pero está aterrorizado de que su barco naufrague o de que se lo coman los salvajes y un capitán que lo que quiere es un cargamento y pasajeros El mercader responde el capitán responde al mercader que sus bienes estarán totalmente a salvo igual que él mismo si decide acompañarle pero el mercader que tiene la cabeza hinchada con las aventuras de Jonás San Pablo Ulises y Robinson Crusoe no se atreve a correr riesgo su conversación sería más o menos así capitán venid conmigo os apuesto 300 libras a que si navegáis conmigo estaréis sano y salvo en este mismo día dentro de un año mercader pero si acepto la respuesta la apuesta estaré apostando que voy a morir durante ese año capitán y por qué no si vais a perder la apuesta con toda seguridad mercader pero si me ahogo vos también os ahogaréis que será entonces de nuestra apuesta capitán cierto entonces encontraré a alguien en tierra que haga la apuesta por vuestra esposa y vuestra familia mercader eso lo cambia todo pero que hay de mi cargamento capitán va podemos extender la apuesta al cargamento o convertirla en dos apuestas una por vuestra vida y la otra por el cargamento ambos estarán a salvo os lo aseguro nada sucederá y podréis disfrutar de las maravillas de tierras lejanas mercader pero si yo y mi mercancía hacemos el viaje con seguridad tendré que pagaros el valor de mi vida y de los bienes si no me ahogo me arruinaré capitán eso también es cierto pero yo no salgo tan beneficiado como pensáis si os ahogáis yo me ahogaré primero pues tengo la obligación de ser el último hombre que abandone el barco cuando se vaya pique pero dejadme que ejerza mi persuasión os haré una apuesta 10 a 1 eso es tentación suficiente mercader bueno en tal caso el capitán ha descubierto los seguros igual que los orfebres descubrieron el negocio bancario es notable que alguien como Shaw que se lamentaba de que durante su educación nadie mencionó una palabra sobre el significado o la utilidad de la matemática escribiese este relato jocoso sobre la historia de la matemática de los seguros con la excepción del texto de Shaw ahora podemos hemos seguido el desarrollo de la matemática a través de los ojos de los matemáticos profesionales para estas personas y para muchos filósofos racionalistas como Spinoza el platonismo era evidente no había discusión posible las verdades matemáticas existían en un mundo propio y la mente humana podía acceder a ellas sin necesidad de observaciones simplemente a través de la facultad de la razón los primeros signos de una posible discrepancia entre la percepción de la geometría euclídea liviana como conjunto de verdades universales y otras ramas de la matemática fueron revelados por el filósofo irlandés George Berkeley o el obispo Berkeley 1685 a 1753 en un panfleto titulado el analista o un discurso dirigido a un matemático infiel que se supone que era Edmond Holly Berkeley criticaba los mismos fundamentos del cálculo y el análisis presentados por Newton en en principio y Leibniz específicamente Berkeley demostraba que el concepto de fluxiones o tasas instantáneas de cambio de Newton adolecía de una definición poco rigurosa lo que según el punto de vista de Berkeley bastaba para poner en duda toda la disciplina el método de fluxiones es la clave general de cuya ayuda se valen los matemáticos modernos para desentrañar los secretos de la geometría lo que me propongo es investigar con la máxima imparcialidad si este método es claro o confuso sistemático o espurio demostrativo o precario coherente y someto mis investigaciones a vuestro propio juicio y al de todo lector sincero no se puede negar que Berkeley tenía algo de razón y el hecho es que no se formuló una teoría del análisis totalmente coherente hasta los años 60 del siglo 20 pero la matemática estaba a punto de sufrir una crisis más drástica en el siglo 19 notas al capítulo 5 estadísticos y probabilistas la ciencia de la incertidumbre sobre la herramienta de la matemática denominada cálculo hallará descripciones extraordinariamente accesibles sobre el cálculo y sus aplicaciones en Berlinski Berlinski 1996 Kline 1967 Bell 1951 Kline 1972 es algo más técnica pero magnífica sobre la legendaria familia Bernoulli para conocer algunos de los logros de esta notable familia véase maur 1994 nonham 1994 véase también la Bernoulli edition en la página web de la universidad de Basilea sobre la habilidad de esta familia para la matemática descrito en Hellman 2006 acerca del problema de la catenaria Bukowski 2008 contiene una excelente descripción del problema y en concreto de la solución de Huygens las soluciones de Bernoulli Leibniz y Huygens aparecen en Dresdell 1960 sobre la carta que escribió Jacob a Johan y al francés Pierre Raymond de Montmartre citado en Dresdell 1960 acerca del ensayo filosófico sobre las probabilidades Laplace Laplace 1814 Trascott y Emory 1902 Sobre John Gruntz como vendedor de botones, agujas y telas Hallarán magníficas descripciones de la vida y obra de Gruntz en Hull 1990 Coen 2006 y Gruntz 1662 Sobre la base de la matemática de los seguros de vida Una reimpresión del documento se encuentra en Neumann 1956 Sobre la descripción por Jacob Bernoulli de un problema Citado en Neumann 1956 Su obra está resumida en Todd Hunter 1865 Sobre el nacimiento de Adolf Ketelet en una antigua ciudad belga de Gante Dos libros excelentes sobre Ketelet y su obra son Hankins 1908 y Lothin 1912 Stingler 1997 Krager Kroger 1987 y una parte de Cohen 2006 Son más breves pero también informativos Sobre lo que expresaba Ketelet de sus experiencias con la estadística y la probabilidad Revisar Ketelet 1828 Acerca de los descubrimientos de Ketelet Acerca de que la naturaleza estaba tratando de generar Ketelet escribió en sus memorias acerca de la propensión al crimen Si el hombre promedio estuviera determinado para una nación representaría el tipo de esa nación Si el hombre promedio si pudiera determinarse a partir del conjunto de todos los hombres representaría el tipo de toda la raza humana Acerca de el geógrafo, meteorólogo, antropólogo y estadístico victoriano Sir Francis Galton En Kaplan y Kaplan 2006 se explica de forma divulgativa la obra de Galton y Pearson Sobre el inicio modesto de la probabilidad Entre las publicaciones de divulgación recientes acerca de la probabilidad Su historia y sus usos se encuentran Axel 2004 Kaplan y Kaplan 2006 Connor 2006 Bargett y Stanberg 2005 Y Tabak 2004 Sobre algunos casos comentados por Pascal en una carta de fecha 29 de julio de 1654 Revisar Revisar Todd Hunter 1865 Hald 1990 Sobre la esencia de la teoría de las probabilidades Klein 1967 Contiene una descripción breve y sencilla de algunos de los principios fundamentales de la teoría de las probabilidades Sobre un gran número de experimentos de las probabilidades Sobre un gran número de experimentos de las probabilidades Rosenthal 2006 describe con gran exactitud la relevancia de la teoría de las probabilidades en numerosas situaciones del mundo real Acerca de la relación entre la probabilidad con la genética por parte de un monje de Moravia Gregor Mendel Acerca de los experimentos sobre hibridación de las plantas en 1865 Acerca de los experimentos sobre hibridación de las plantas en 1865 Acerca de la información inglesa de la página web creada por R. B. Blumberg Sobre la exactitud de los resultados obtenidos en la genética por medio de las probabilidades Véase por ejemplo Fischer 1936 Acerca del estadístico británico Ronald Ilmer Fischer TABAC 2004 Incluye una descripción breve de una parte de su obra Fischer escribió un artículo no técnico y muy original acerca del diseño de experimentos titulado Titulado Mathematics of a Larry Dusting Tia Véase Fischer 1956 Acerca de la obra Ars Conjectandi Para una magnífica traducción inglesa Véase Bernoulli 1713 Acerca del grado de certeza en la probabilidad Reimpresado Reimpresado en Newman 1956 Sobre el título The Vice of Gambling and the Virtue of Insurance El artículo The Vice of Gambling and the Virtue of Insurance Aparece en Newman 1956 Acerca del panfleto titulado El analista O un discurso dirigido a un matemático infiel El panfleto lo escribió George Berkeley 1734 En internet se puede encontrar una versión editada por David Wilkins B.A.C. Berkeley Wilkins B.A.C. Berkeley 1734 B.A.C. Berkeley